Para nosotros es un verdadero gusto visitar a la Sociedad Tolimente desde aquí, desde la Casa de la Cultura, a través de ustedes los medios de comunicación, el memorama de la Independencia de México que fue elaborado por la compañera Margarita Rodríguez García, local, secretaria ejecutiva de nuestros ciudadanos en Puerto Rico. Quiero decirles que es un memorama que está elaborado para que contribuya a mejorar la convivencia familiar. También para que podamos identificar la memoria y sobre todo lo más importante, para que rescatemos y reservemos lo que son los héroes y los hijos de la época independentista de México. El Consejo Ciudadano Centro Tolima tiene dentro de sus objetivos destacar los valores y las tradiciones que nos han dado una imagen en la nación y en nivel internacional. Decirles que son veinte imágenes y símbolos de esta época en donde están incluidos también personajes de Tolima. Fueron diseñados para los niños principalmente, para que sean activos a ellos. También en cada una de las cajitas que vamos a distribuir a cinco mil familias del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y a través de ustedes los medios de comunicación, es muy significativo y también está relacionado con esta época importante para nosotros, este año especial del bicentenario. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos mostrarles este bonito memorama, que es de mucha calidad, que es de un bonito diseño y que además de las 40 barajas que tienen cada una de las cajitas, también tiene una breve diseña de cada uno de los personajes y de cada uno de los símbolos. Le damos a sus órdenes para cualquier inquietud, cualquier pregunta. ¿En qué niveles de inflación las escuelas se va a distribuir y esto va a ser de los mismos municipios del Estado y cuánto es la cantidad que sacaron de lo largo y de dónde consiguieron los recursos? Sí, miren, bien importante que la presentación sea aquí es porque la Secretaría de Cultura hizo una convocatoria a la sociedad civil en general para que presentara proyectos que contribuyera a destacar la importancia del año del bicentenario. El proyecto que, como anteriormente les comentaba, elaboró nuestra compañera Margarita Rodríguez García, fue aprobado, los recursos son del gobierno del Estado y del gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y bueno, nosotros como consejo necesitamos el proyecto, fuimos los responsables de su diseño, de su elaboración y concretamente será distribuido por la Secretaría de Cultura y el Consejo Socialista en gran medida a través de los medios de comunicación y a los grupos culturales que se tienen en todo el Estado. Y está dirigido a personas de cuatro años en adelante. ¿A partir de cuándo va a ser la institución? A partir de hoy, las primeras familias que van a estar recibiendo este memorama son precisamente la de ustedes que nos hacen el favor de estar aquí acompañándonos y de ser el medio para que la Secretaría de Cultura y Mente esté informada de la entrega de este memorama. ¿Cuántos memorama son los que lograron sacar? Cinco mil. Sí, nos gustaría mostrarles un poquito de lo que es este memorama, entregárselos a ustedes además, pero sí que conozcan un poquito de lo que son los símbolos y los héroes de nuestra independencia.